Ok, la cabeza está atrás de ese, va? Sí, la cabeza está atrás. A ver cómo se siente. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Yo pensé que iba a ser peor. Yo también pensé, pero no. ¿Tiene aquí a los, ya lo traen uno para abajo, ya? Bien. Mira, todo se mira bonito. De acá arriba. Mira, es un parque de agua, ¿verdad? No les gusta tan mal, ¿verdad? Quiero ir a Volcano, quiero ir a Volcano, como es que... ¿Por qué no ven? Ya, está bueno. Dice que está bueno. Nunca he ido. Ya nunca he ido. Dice que está bueno. Quería ir a Miami, pero... La reggae hubiera traído mi troca desde allá, de la casa. Y de aquí he venido para mí. ¿Dónde lo daste? Allá con... ¿Por mi mamá? ¿Qué ti? ¡Jajaja! No eraática ası refuse Papito, ven aquí. Vamos, hijo, ven aquí. Vente is good. Va puedes ser yVue. Vente a mi mamá. Vamos, para atrás. no da miedo brother